1968, el año de sucesos trascendentes en el mundo. El camino hacia lo que conoceremos como la globalización, en un rico despliegue social, político, económico, cultural y deportivo. La juventud toma un papel protagónico y diferentes acontecimientos cambiaron el mundo. En Estados Unidos se prodigan las manifestaciones en contra de Vietnam. Nace el movimiento Hippie y se organiza el Festival de Woodstock. En este contexto, los Juegos de la XIX Olimpiada, celebrados en la Ciudad de México, tuvo una gran relevancia por la hermandad mostrada en la juventud, un despliegue de acontecimientos que dejaron huella imborrable. Desde la ceremonia inaugural el 12 de octubre de 1968, en el Estadio de Ciudad Universitaria han transcurrido 50 años y Enriqueta Basilio, la gallarda atleta mexicana, asombró al mundo. Muy es motivante, muy difícil para mí, porque representaba a la mujer, aunque fuera hombres y mujeres, pero sobre todo a la mujer. La primera mujer en encender el pebetero olímpico, tuvo el privilegio de trascender en la historia por medio del ascenso, sobre la rampa de 62 escalones, dirigirse a los cuatro vientos y dar inicio a los Juegos Olímpicos, los primeros que se celebraron en Latinoamérica. Pero no sentí yo que subiese escalera. Sentía como si la energía de todos los que estaban ahí me elevaran. 50 aniversario México 68 Más información www.más 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 información www.m